Dos de los placeres de la gastronomía mexicana, el chocolate y el café, se reunirán el próximo 4 y 5 de febrero en el Palacio de la Autonomía para dar vida a la quinta edición de Café y Chocolate. Para nosotros lo más importante es promover la cultura adecuada del café, por ello realizaremos conferencias y talleres con baristas expertos para que más gente tenga esta visión nueva del café, que se le llama la tercera ola, donde entiendan todos los procesos actuales a nivel mundial, ya que México siempre ha sido un país cafetalero, estamos dentro de los mejores y primeros lugares en producción a nivel internacional. Productores de cacao, café y chocolate ofrecerán sus productos a fin de promover los granos básicos tradicionales de México y apoyar a los pequeños productores, sobre todo los artesanales. Tuvimos como en esta ocasión 40 expositores, todos ellos artesanales de café y chocolate, estos productores vienen de diferentes estados de la república, la mayoría de aquí de la Ciudad de México provienen de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca, vamos a tener más de 40 expositores, vamos a tener conferencias por parte de académicos de la UNAM, vamos a tener talleres por parte de prestigiosos baristas, vamos a tener catas de vino y chocolate, o sea, todo un complemento, toda una cultura en torno al café y al chocolate. La exposición se llevará a cabo en el Palacio de Autonomía, los 4 y 5 de febrero, de las 11 a las 20 horas, con la entrada gratuita, con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.